Hola, ¿qué tal? Nuevamente amigos, soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo automotriz. Y bueno, porque como sabemos, el mejor y más exclusivo homenaje al Porsche modelo 911 GT1 se reveló en la reciente versión 2024 de la Monterrey Car Week. Y bueno, como sabemos, el sueño de llevar un automóvil, un coche alemán por las ciudades se ha persiguido con el fin de los GT1, pero un especialista llamado Tudhill Porsche lo hizo realidad nuevamente. Y bueno, ahora sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, como sabemos, la reciente versión 2024 de la Monterrey Car Week fue el escenario importante de ese estreno. Y bueno, automóviles, coches de la talla como el Lamborghini Temerario, el Mercedes Meiva, que es el 680, el Maserati GT2 Stradale, entre muchos otros. Y bueno, pero entre esta vorágine de novedades de grandes automotrices también existe un estreno de empresas más pequeñas, igualmente reseñables, aunque juzgando a ofrecer el mejor de los homenajes a algunas grandes leyendas del mundo automotriz. Y bueno, dentro de este último entra lo nuevo de Tudhill Porsche, un especialista de la marca Porsche afincado en Reino Unido, que se sumó a la fiebre de rendirle honores al fabuloso GT 911 GT1 Strassen Version. Es así como llega el nuevo Tudhill GT1 y bueno, diseñado por Florida Flatow, conocido por sus trabajos en Single Vehicle Design, el GT1 posee una carrocería hecha enteramente con fibra de carbono y optimizada aerodinámicamente a través de CFD, o sea, dinámica fluido por computadores. Bueno, el resultado es una carrocería que no solamente replica al primer 911 GT1 de competición con aquel inconfundible estilo de parte frontal limpia con faros redondos, cabina baja y espectacular, y alargada saga con final en forma de un gran alerón, spoiler como quieran decirle, sino que también garantiza un buen desempeño y bueno, también se encuentra un buen difusor que tiene doble salida de escape o tubo de escape, escape como quieran decirle, grandes llantas semicarenadas y bueno, el Tudhill GT1 se mueve con un profulsor Boxer de 6 cilindros que tiene 4 litros disponible con 2 formatos, y bueno, por una parte como atmosférico que tiene como potencia 500 cv y por otro una variante sobrealimentada no especifica la forma pero se supone que será a través de turbos que tiene 600 cv y bueno, también se podrá elegir una caja de cambios con doble embrague de 7 marchas o con una caja de transmisión manual y bueno, a nivel de chasis se encuentra una suspensión frontal y posterior con doble horquilla y frenos carbocerámicos acompañados con potente pinza de freno y bueno, la carrocería, la carrocería hecha con fibra de carbono posee una jaula antivuelco con especificaciones de la FIA y barras de impacto lateral en las puertas hechas con fibra de carbono y bueno, según la marca Tuthill es posible que se desarrolle un paquete aerodinámico específico para su uso de la pista pero por el momento el enfoque principal de esta variante está en ofrecer un rendimiento impecable en la ruta y bueno, este GT1 eso sí tendrá una fabricación bastante limitada con solamente 22 unidades previstas, o sea, 22 ejemplares, cada una de ellas según la firma automotriz será totalmente personalizada según los gustos de cada cliente y se van a necesitar 3.500 horas de trabajo para crearlo y bueno, por el momento no se publicaron detalles acerca de los precios aunque el sublime diseño dentro y también por fuera y el uso material de alto rendimiento van a entender que será uno de aquellos coches, de aquellos automóviles para los que se va a necesitar una buena cantidad de dinero, aunque eso sí, seguro que no tanto como un GT1 Strassen version original y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao las grandes volt Freitas 3 14 16 16